Sí, es lamentable, ¿no? Es una situación fea para la familia. Estamos justamente en un receso invernal donde las familias se ausentan y, bueno, esta situación es utilizada por los delincuentes, aquellas personas que están acostumbradas a vivir al mal vivir. Y, bueno, tenemos que tratar de trabajar y realizar prevención para contrarrestar este tipo de actitudes y actividades delictivas, ¿no? Bueno, a las 23 horas del sábado, llama la señora Hilda, que no veo abuso, al teléfono de Martense 101, que manifestaba que estaba al cuidado y encargada de la vivienda de su hija, que en ese momento no se encontraba en la localidad, estaba ausente, viviendo obviamente sin moradores. Bueno, esta casa tiene domicilio en la calle Sargento Cabral de esta localidad y, bueno, el lugar este donde contactó a la clase presente y la señora había violencia en el sector de la abertura que corresponde a la parte trasera de la casa, más precisamente lo que es el sector del lavadero. De esta forma, los delincuentes logran ingresar al interior de la vivienda y, bueno, realizan, buscan en el interior, hacen un desorden, en lo que es más precisamente en el sector del dormitorio del propietario de la vivienda y, bueno, y luego se dan a la jugada del sector. Hasta el momento no hemos encontrado, no han radicado la denuncia por faltantes de bienes por parte de los denunciantes, ¿no es cierto? Bueno, esta situación, ya te digo, tiene conocimiento la fiscalía de introducción de turno con la gente en la ciudad de Marcos Juárez, que, bueno, ha impartido directivos de rigor para que se inicien las primeras investigaciones del hecho. Estamos tratando de sumar elementos probatorios en las inmediaciones del hecho consumado y, bueno, la lógica es tratar de establecer o idealizar a los autores del hecho. Bien. Repasemos entonces un poquito. No hubo faltantes de nada en este caso. Todavía no se pudo constatar. Por el momento no hay una ampliación testimonial por parte de los damnificados como que hayan registrado algún faltante, algún elemento de bien. Sí, la rotura de la puerta, el ingreso y estuvieron haciendo un desparramo, digamos así. Claro, el desorden. Hasta el momento estaría configurado un delito de, obviamente, una violación de domicilio y un daño. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, la mujer, que sería la madre de la dueña de la vivienda, se encuentra con el lugar revuelto, hay una alarma, hay alguien que llama. ¿Qué ocurrió en ese momento? Claro, esta señora lo que hace es contactar, es la primera que se entrega a la vivienda y constata el hecho de dar consumado, motivo por el cual da participación al personal policial de esta localidad. No, la vivienda no nos tiene alarma. Bien. Lo que llama la atención por allí es que no hayan, o sea, que no se constató, no es que todavía no hayan llevado nada, sino que no se constató, pero posiblemente hayan estado en ese momento, un rato antes, o puede que haya ocurrido horas, muchas horas antes el hecho. Eso es materia de investigación, ¿no? Pero se puede... Claro. Sí, se está analizando, ¿no es cierto?, en principio de la investigación y, bueno, habría un abanico de hipótesis que pueden haber dado, ¿no?, que a lo mejor quizás por causa de que tratan de establecerse los malvivientes no han podido llevar elementos, ¿no?, quizás, a lo mejor sea porque la mujer se hizo presente al momento en el lugar y se dieron a la fuga, o quizás porque los delincuentes lo que hacen es buscar dinero y no llevar elementos también. Ajá.